Y bueno mi gente linda, venimos a comer a La Uña. Mira, pidamos un amaricago para que todos... Ya, pidan un... Hoy estaremos comiendo puros típicos de El Salvador. Esto es una delicia en el restaurante La Uña. Siendo sincera, la verdad me parecen los precios bien razonables. Me he ido aquí en el lugar que está muy caro. Yo voy a querer el tamales del elote con... Yo voy también, nada, también quieres la combinación B. Voy a querer de los dos. Yo quiero un tamal de elote y quiero uno de pollo. ¿Tienes un tamal de elote? Sí. ¿Tienes un tamal de elote? Sí, un tamal. ¿Tienes un tamal de elote? Sí, pero en el combinado, ¿qué tamal quieres? Elote. ¿Qué es eso de que las quieres? Ah, de frijol con queso. ¿Y qué quieres el tamal de elote tú? El combinado de verdad, me dijo para usted, ¿verdad? Sí. ¿Tienes un tamal de elote? No. No. ¿Por eso usted? No. 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 2 horas de lo que fue a windshield